No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios quien puede hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios quien puede hacer las cosas Como las que haces tú Música No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios quien puede hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios quien puede hacer las cosas Como las que haces tú Música 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 Música